Yo te invité esta noche No, sabes que me muero Por hacerte sentir esas cosas que ya no se sienten Porque ahora me voy al pasado y lo atraigo al presente Aunque muy raro te parezca Yo necesito que tú entiendas Quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta Todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Díselo one more time Dice Como antes Quiero enamorarte como antes Cuando no pasaba todo en un instante Cuando tocaba pedir permiso Cuando no había que bailar hasta el piso Cuando en la noche llegaba pa' hablar Cuando el sexo no era fundamental Aquí, aquí, aquí Muchachos Quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero enamorarte como antes Solo quiero amarte como antes Déjame invitarte a una cena Yo quiero ser quien te abra la puerta Quiero dedicarte a este bolero Para demostrarte todo lo que yo te quiero Tengo la necesidad Te juro que tengo la necesidad De convencerte y que tú entiendas Quiero enamorarte como antes Quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Cuando te abrían la puerta Todo de forma correcta Sabes que yo quiero enamorarte como antes De la forma que lo hacían nuestros padres Cuando el amor era mucho más interesante Solo quiero amarte como antes Quiero saber No ¡Oh!